Con su venia, presidenta, muchas gracias, señoras, señadoras, señores, senadores. El dictamen que hoy estamos aprobando tiene que ver con una iniciativa que desde la Cámara de Diputados han presentado diversos senadores, diputados y sobre todo diputadas de todos los grupos parlamentarios, son diversas iniciativas todas para incorporar en la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la Constitución de la Unidad de Género. Como decía perfectamente bien la senadora Gastelum, toma referencia de lo que nosotros ya emprendimos en el Senado de la República a partir de la creación de la Unidad de Género, que ya está reglamentaria, pero que también es importante seguir el mismo proceso de la Cámara de Diputados para que pueda quedar inscrita esta institución, este grupo integrado en esta Unidad de Género en ambas cámaras. La Cámara de Diputados tiene nuestra minuta, que esperemos pronto también lo presenten ya para su aprobación ante el Pleno de la Cámara de Diputados y nosotros hoy estamos haciendo lo propio. Es importante que el Congreso de la Unión, donde se gestan las reformas, las leyes en materia de igualdad sustantiva, en materia de no discriminación, en la implementación de recomendaciones que desde el Comité de la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres permanentemente recuerdan al país, al Estado, parte de esta convención respecto de que avancemos en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Pero la Unidad de Género no solamente va dirigida a lograr que resolvamos desde nuestro propio Congreso, desde las Cámaras, cualquier forma de discriminación contra las mujeres, sino también la Unidad de Género protege a los hombres que trabajan en estos espacios. Por eso es muy importante distinguir que tenemos que trabajar para que seamos un ejemplo, no solamente en el diseño, insisto, de leyes, de reformas, sino que también que quienes trabajan aquí no sufran ningún acoso laboral, sean hombres o sean mujeres, pero también no sufran ningún acoso sexual, ningún hostigamiento sexual. Lograr que seamos ejemplo de que quienes trabajan aquí gozan de todos sus derechos, que no sufren ningún tipo de acoso u hostigamiento, nos permitirá ir avanzando en ser un ejemplo institucional de lo que tenemos que lograr en el país. Definitivamente está demostrado por todos los organismos que se dedican al estudio de la productividad, que cuando tenemos espacios laborales de cualquier tipo, de cualquier tendencia, de cualquier esfera de trabajo, libres de acoso u hostigamiento sexual o laboral, son espacios más productivos, sin lugar a dudas. Y en ese sentido es importante que hoy avalemos el dictamen para que la Cámara de Diputados, como lo hemos hecho en el Senado de la República, constituyan la unidad de género que va a trabajar internamente desde cada una de las instancias de la Cámara de Diputados para lograr que los grupos parlamentarios, que todas las unidades de trabajo sean parlamentarias o sean administrativas, ciertamente puedan también tener una tolerancia cero a este tipo de fenómenos que afectan la cotidianidad del trabajo. No se garantiza un trabajo seguro, un trabajo que pueda tener este tipo de problemas, pues definitivamente es el peor lugar para trabajar. Y en ese aspecto nosotros estamos totalmente de acuerdo en que esta unidad de género va a contribuir en la Cámara de Diputados, como es la intención de quienes presentaron esta iniciativa en su momento, las distintas diputadas, particularmente quiero mencionar las diputadas en la legislatura pasada y que hoy se van a ver beneficiadas las siguientes legislaturas. De tal forma que es muy pertinente lo que hoy nos está presentando las comisiones que dictaminan esta reforma a la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto y muchas gracias a todos ustedes por su votación.